Nos tocó el equinoccio. Qué maravilla. Ahí todavía andábamos, ¿verdad? Sí, sí, porque fue lo de la lancha. ¿Te acuerdas? No. Un poquito. Como tres años. Sí. Pero ya tiene un rato, ¿no? Sí, ya, eso fue hace meses. Eso. Y nosotros no teníamos algo tan profundo como lo que tienen ustedes ahorita. Eran más bien como muy sexual. Se ven muy bien juntos, ¿eh? Sí. Vale la pena decirlo, se ven. Voy por algo de tomar. ¿Quieren algo?